El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, junto a las máximas autoridades de la provincia de Granma, constató opciones gastronómicas y culturales puestas a disposición del pueblo para casajar la fecha. Durante el recorrido conoció detalles de la amplia gama de surtidos y expresó satisfacción por las propuestas de la jornada conmemorativa destinadas al disfrute familiar. Agrupaciones de la música tradicional amenizaron el espacio y destacó la comercialización de platos típicos de la cocina cubana y otros servicios del comercio y la gastronomía. Entre las empresas suministradoras sobresalieron las pertenecientes al sistema de la agricultura, la pesca, cooperativas agropecuarias, la industria alimenticia, servicios técnicos y personales, entre otras entidades. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.